hola bienvenidos a otro capítulo de review de cómics y libros y otras cosas más en este episodio vamos a hablar un poco de estela plateada también conocido como silver surfer uno de mis personajes favoritos para comenzar silver surfer lo conocí a través de esta revista y ya lo compartí en otros vídeos anteriores y en la historia de los cómics en la cual podías tener rápidamente un espectro de muchas historias estilos editoriales etcétera y esa foto de silver surfer en los cuatro fantásticos me cautivó está dibujado por jack kirby y este personaje se ha transformado en el fondo en una especie de héroe sufrido y para mi cumpleaños me regalaron este mamotreto este libraco en el cual toma muchas de las historias de la época de john bussema en el cual tiene un estilo muy teatral si se puede decir las poses de silver surfer son 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 mucho más teatrales sufridas más demostrativas de lo que estaba pensando o pasando el nuestro nuestro héroe y hay un par de viñetas que son fantásticamente dramáticas si se puede decir así siempre siempre tiene una gara de sufrimiento norin rad no olvidemos que norin rad en el fondo sacrificó su vida con galactos para salvar a su a su amada y a su y a su planeta entonces silver surfer con este estilo logra logra de una forma posicionarse como un como un héroe yo lo podría llamar abstracto con 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 historias bastante psicodélicas también aquí tienen la misma viñeta años después en esta reedición de marvel luego años después encontré que silver surfer había sido dibujado por el gran moebius y él le dio un estilo totalmente diferente todos conocemos a moebius su 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 trazo es espectacular es es único y él le dio una un aire muy diferente fresco a a norin rad ustedes pueden ver con cómo las líneas de 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 moebius capturan rápidamente el perfil el perfil silver surfer tiene un perfil muy reconocible no tiene orejas entonces hace que que esa simplicidad del personaje sea 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 reconocible y es en parte de por qué me gusta mucho el silver surfer tiene un diseño bien 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 como extraterrestre viene alienígena bueno es un alienígena así es que pero moebius logra tomarlo muy bien luego más moderno en los 2000 aparece este trío de artista dan slot michael alred y laura alred con estela plateada y le dan un como podría decirlo un aire refrescante en cuanto al humor en cuanto al dibujo si ustedes pueden ver el estilo de silver surfer después voy a buscar una más reconocible el estilo de silver surfer ya es un poco más alegre no es tan dramático no es tan abstracto como el de moebius sino que es más lúdico y este mamotreto de de marvel omnibus eh toma todas las historias de este trío de artistas en el arco argumental espectacular déjenme que les voy a mostrar una una página que si no me equivoco es la que está justo al centro de toda esta historia se lee bastante rápido y se los recomiendo totalmente si es que lo encuentran ya sea un número o todos eh comprenlo yo encontré este libro bastante barato y eh tuve que comprarlo creo que que es una gran eh adición a lo que es el universo de de silver surfer y sobre todo en 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 marvel estos artistas ustedes los pueden ver con otros trabajos diablo no 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 encuentro la página pero era una página bastante entretenida que luego se las voy a a compartir lo que si les comparto este excelente afiche con todos los personajes que van a aparecer en esta algo el nuevo arco argumental de del nuevo silver surfer entonces eh con tres estilos diferentes cierto tenemos el estilo déjenme dejar una página tenemos este estilo tenemos este estilo y luego tenemos de 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 noreen rat perdón déjenme organizar mejor esto con estos tres estilos de silver surfer eh les dejo este este capítulo ahí escribanme en los comentarios cuál es el que más prefieran ustedes Si el más dramático, el más lúdico o el más abstracto de muebles. Así es que gracias y hasta la próxima.